He recibido una cartita tuya, donde me dices adiós sin alma. Yo me pregunto cómo puedo ahora, quiero ir siguiendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor a lo que yo no lo tengo? Dime de quién es y quién se ha robado tus besos. ¿Dónde reinará el dulce mirar que no tengo ya? Yo no sé quién me pide que allí me fue. Ya veré, 302-2903-14. Llévate el corazón a tu familia, a tu enamorada, a tu piba, a tu pibe, a los chicos, a los bebés, a todo, ¿le podés regalar estas canciones virtuales? ¡Llamá! 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 ¡Llamá!